La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús ¡Gracias! 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 Filosofía versus teología y precisamente estamos dando una introducción a lo que es la carta con el propósito de entender por qué toca los temas que toca el apóstol Pablo, los cuales son de suma importancia. Hay tres puntos que vamos a tocar el día de hoy en cuanto a la idea de la filosofía y el debate de Pablo. Ahí en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 15 y 16, el apóstol Pablo toca puntos importantes que ahora se han de comprender mucho, mucho, mucho mejor. Dice ahí, 15 y 16, él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible y ahí está la palabra, el primogénito de toda creación. Bien, esta parte es muy importante para las corrientes filosóficas que había en Colosas, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo, los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. En la última lección veíamos el significado de la palabra filosofía, que se separa en dos palabras, una siendo amor, la otra siendo conocimiento, el amor al conocimiento o los amantes a la sabiduría, eso es lo que significa filosofía. Y la otra tiene que ver con la palabra ateo, logía. Logía, podríamos decirlo de una mejor manera, es el estudio de, o como los filósofos lo veían, el razonamiento de, la forma en que se razona. Y ateo realmente es o significa lo que es Dios. Veíamos en la última lección, si ustedes recuerdan, estábamos separando las tres etapas filosóficas, y se pueden separar de la mejor manera en tres secciones, ¿verdad? Lo que se le podría llamar la edad mítica, esto lo vimos en la última lección, hablamos de la poesía, de los poetas y de las fábulas. De los poetas y las fábulas. Esto se podría situar ahí más o menos del siglo VIII al siglo VI antes de Jesucristo. La segunda etapa, que fue la que empezamos a ver la vez pasada, y miraremos hoy en completo, se le puede llamar la etapa de los presocráticos. Ok, la etapa de los presocráticos. Esta se sitúa entre el siglo VI antes de Cristo, al siglo IV antes de Cristo. Durante este tiempo, es importante mencionar que el pueblo de Israel había sido tomado en cautividad hacia Asiria y Babilonia. Durante el tiempo de los presocráticos, el pueblo de Israel está regresando de Babilonia hacia lo que es la tierra prometida otra vez, y durante este tiempo se forma lo que se conoce como la Gran Sinagoga, y se establece lo que se conoce como todo el Antiguo Testamento, tal y como lo tenemos el día de hoy, y se establecen ciertos principios que darían luz a lo que es la Sinagoga. Ok, eso estamos viéndolo en paralelo para que se sitúan en la forma histórica. Y la última, que tal vez es la más importante para la Carta de Colosas, tiene que ver con la filosofía clásica. Y la filosofía clásica se da aproximadamente del IV siglo al II siglo antes de Cristo. Todo esto da hincapié al I siglo antes de Cristo, al I siglo después de Cristo, a esos 200 años de gran importancia, a la parte del Imperio Romano, la parte de la influencia griega, lo que es Atenas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, número uno, la primera parte que se le puede llamar una vez la Edad Mítica. Número dos, la segunda parte que se le puede llamar los Presocráticos. Y número tres, lo que se le llama la filosofía clásica. Ok, clásica porque se hablan de los grandes filósofos de aquellos tiempos, tales como Sócrates, Platón y Aristóteles. Ok, pero ahorita estamos situados en esta parte de aquí. La vez pasada ya vimos la otra parte. A la vez pasada vimos la parte de la poesía mítica y veíamos en la poesía mítica grandes pensadores y hablamos por qué se dio así. Y reiteramos, ¿por qué se centra en Grecia? Por el sistema de gobierno, el sistema de reino. Decíamos la vez pasada, a diferencia de todas las naciones e imperios y reyes, todo se manejaba en Egipto, se manejaba por el faraón y el faraón recibía toda la información a través de los sacerdotes y de la religión egipcia. Número dos, cuando vemos la parte de los persas, vemos el zapatra, que es el que está encargado, es el gobernador, y luego todo viene por lo que le leen los oráculos y todo, también los religiosos. Y finalmente el emperador en la otra sección. Entonces, lo que tenemos es un sistema como triangular. Solamente la parte de arriba es la que conoce. Toda la parte de abajo no se le va a incluir en la educación. No se le va a incluir en los pensamientos. No se le va a incluir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Solamente trabajan para lo que quieren la parte de arriba. Van a hacer lo que quieren. Las masas solamente hacen lo que quieren de arriba. Este sistema no ha cambiado el día del día de hoy. Aunque no lo crean, es más mediático el día de hoy. Tenemos gente arriba que maneja las masas abajo. Y les decía yo, la mejor manera para entender esto es, cuando una persona piensa, habla, argumenta, a veces lo que estás escuchando tú es la reproducción o la copia de algún influencer, de algún pensador acá arriba. Entonces, tú te das cuenta porque no lo tienen bien definido, no lo tienen bien detallado. Si le das algunas preguntas, se traban. Porque reitero, su desarrollo no fue acá arriba, su desarrollo fue acá abajo. Una mejor manera de entenderlo, yo le digo siempre a la gente, es cuando una persona enseña algo, una cosa es que enseñe algo de un libro que tomó por ahí de la biblioteca o que compró en la librería, ¿verdad? O en algún canal de YouTube para el día de hoy. Una cosa es eso, viene y lo copia. Tiene esta persona la información, tomó y la dio. Y otra cosa es cuando alguien te enseña algo que él ha investigado y que él ha escrito, que es su libro. Porque en eso se encuentra ya todo el proceso de pensamiento, de relaciones, la información solamente, sino el conocimiento amplio. Y eso pues ya cambia en gran manera, pues no ha cambiado nada. Y veíamos en la parte de los poetas y las fábulas que la idea de ellos tiene que ver con, todo su enfoque era naturalista. Esa es la naturaleza, vino a ser lo que se conoce como el gran dios. Esa es la parte de la edad mítica, ¿verdad? Y veíamos que entre grandes escritores, ¿verdad? Estaba Esodio y Homero, que son los poetas épicos, ¿verdad? Y que también se encuentran los poetas dramaturgos, ¿verdad? ¿Qué son los poetas dramaturgos? Son los que escriben la drama del teatro. Es lo que es la, para que me digas, son los dramáticos. A los cuales se encuentran Sófocles, Eurípides y Esquilo. Entonces, estos tres son poetas dramaturgos, que vienen después de los poetas épicos. Los poetas épicos son importantes, ¿por qué? Ellos toman toda la naturaleza, la emplean en poesía, y la poesía, las masas lo toman como una doctrina, como una convicción. Dicen, ¿sabes qué? Eso debe de ser así, porque así es. Ellos lo toman como algo real. Y se empieza a influenciar dentro de la política del gobierno. O sea, los políticos y los gobernadores piensan de la misma manera. Entonces, ellos forman, y en aquel tiempo lo que se conoce son como fábulas. Por eso, en la lectura que daba nuestro hermano Denny, decía 2, versículo 8, dice, ahí, mirad que nadie se engañe por medio de filosofías. Ahí está, y huecas sutilezas. Y huecas sutilezas. O sea, algo que está hueco, un pensamiento hueco. Reitero, es una masa. O sea, tú le preguntas a alguien y te dice lo que le dijo el influencer, pero lo razonó ya, lo sabe desarrollar, lo sabe descifrar, lo sabe, de alguna otra manera, sabe deshebrar todo eso. No. O sea, porque lo que ha hecho es que se ha comido el pollo frito saliendo de la freidora. Y el que lo sabe deshebrar agarró el pollo y lo empezó a cambiar y a sacar y todo, entonces le agarra el sabor y poco a poco. Esa es la diferencia, hermanos. Hay gente que se come todo el pollo frito y hay gente que lo deshebra. Y el conocimiento también tiene esta amplia. Por eso, en la carta de Tito, en el capítulo 4, versículo 14, hay una gran, con la llegada de los grecorromanos, de los gentiles a la iglesia, lo que sucede, verdad, es, hay un gran problema dentro de la idea. Fíjate cómo dice Tito, capítulo, creo que me equivocé. Vamos a ver, Tito capítulo 3, en el versículo 12, 13 y 14. Específicamente el versículo 14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Versículo 13 dice, a cenas, dice ahí, intérprete la ley y a polos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Vean aquí la influencia de la edad mítica y de los poetas. O sea, que hubiese un hermano que se llamase Apolos, es como si el día de hoy le pusieran a un niño Thor, ¿verdad? O le pusieran a un niño Spider-Man. O sea, sería ilógico para ustedes, pero lo hay. O sea, le gusta el nombre y se lo colocan, su da influencia. Dentro de los miembros de la iglesia había una gran influencia ya poética desde ese punto de vista, porque realmente los dioses griegos realmente vienen la mayoría de la edad mítica. ¿Ok? Mira, como dice también Timoteo, ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, 4. Vamos a ver desde el versículo 3, ¿ok? 4, 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse, amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán a la verdad del oído y se volverán a qué? ¿A las qué manos? Fábulas. Ahí está. Fábulas. ¿Qué es una fábula? Es una ficción. Es una historieta de la antigüedad de los poetas durante la edad mítica. Ahí dicen, ok, así pasó, así se hizo la tierra, así pasó aquello, así pasó aquello, y está hueco. Está hueco porque no tiene algo así, algo así en base. Entonces, reiteramos, poetas épicos, Homero y Osodio, poetas dramaturgos, Sófocles, Eurípides y Esquilo. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ok. Bueno, entonces, esa fue la edad mítica. En lo que se conoce como los presocráticos, se le llama así porque son antes de Sócrates, ok. En lo que se conoce, son varios pensamientos, pero aquí es donde hay una fusión grande de la ciencia, de la palabra ciencia, y la ciencia se ve en la escritura también. Y lo que es la palabra ciencia es lo siguiente, ok. Decíamos que tales de Mileto, les enseñaba yo el mapa, en el mapa, hermanos, esto es lo que es Turquía. Por eso Turquía es tan importante, hermanos, tan hermoso el país, para empezar, hermanos, tan rica la comida, pero tan importante para la gente bíblica. Y por eso la gente cuando viaja al Medio Oriente, le pregunto, ¿ya fuiste a Turquía? Dice, no, hemos ido a Israel. Y le digo, pues te sabes la parte del Antiguo Testamento y los Evangelios, pero si quieres ver el Nuevo Testamento tienes que ir a Turquía, porque ahí se basa toda la historia. Pero si ves esta parte de Turquía, se encuentra lo que es, por ejemplo, Éfeso, aquí en la costa, lo que es Cusadasi el día de hoy. Ok. En la parte de Mileto es de donde era Tales. ¿Sí ven dónde está Tales? Tales de Mileto. Ahí se encontraron los ancianos con Pablo. Pablo les dio el Hechos capítulo 20. Y aquí hay una región, la región que se le llama Jonia. ¿Sí ves de ahí? Entonces, tenemos entre las iglesias de Cristo el Apocalipsis una increíble influencia de los poetas griegos. No solamente aquí, también en Grecia, en Atenas y en Tesalónica y en Corinto. Pero aquí se encuentra la crema y masa. Y el primero, reitero, se le considera científico, era Tales y él era del puerto ¿de qué? De Mileto. Ahora, ¿por qué es el primero? Porque decíamos la vez pasada que utilizó las matemáticas y no hay que confundirlo con Pitágoras para describir cuándo iba a ser el primer ¿qué? Eclipse. ¿Ok? Y entonces, los griegos tienen este pensamiento, este sistema de gobierno distinto, es democrático, no hay nada encima de ellos y lo que se les permite es pensar. Son libres pensadores y pueden pensar por sí mismos. Y las primeras preguntas que vienen es ¿cómo sucede esto? ¿Cómo se dio aquello? Y todo tiene que ver con la creación. Porque hasta este momento lo que tú tienes es que solamente los judíos tenían la Torah o los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Entonces, como solamente tenían eso, son los únicos que saben cómo se creó el mundo. Porque la Torah está escrito en hebreo y los griegos no hablan hebreo. Los romanos hablan latín. Entonces, ¿qué tienes? Ahí por el siglo cuarto antes de Cristo se traduce el Antiguo Testamento del hebreo al griego, la Septuaginta, los 70, le llaman a ellos los 72 sacerdotes. Y cuando se traduce por primera vez, hermanos, por primera vez, se encuentra un libro de lo que sería la creación del mundo. O sea, aunque ustedes no lo crean, a mucha gente ni le interesa cómo se creó el mundo. Pero hay gente que dice, espérate, vamos a ver cómo se creó el mundo. Los naturalistas decían fue así, fue así, fue así, fue por tal Dios, por tal Dios, y se crean sus fábulas. Pero los persocráticos tenían un pensamiento distinto y decían, tenemos que llegar a saber cómo se creó el mundo, qué creó al mundo. Y entonces, Tales de Mileto se le considera uno de los más importantes, reitero, porque usando las matemáticas pone cuándo sucede un eclipse y lo nombra. Entonces, empieza a dar cuenta de que a través de las matemáticas puede saber lo que es el mundo, lo que son los planetas. Tienen que recordar que ellos veían la luna, veían las estrellas, pero no tenían como nosotros un satélite y el avance de la NASA. Esto es reciente en los últimos 100, 200 años, hermanos. Entonces, ellos no tenían eso. Entonces, ellos sí se preguntaban cómo está esto y cómo están las historias por esto. Por eso estudiaban las estrellas y cómo se colocan, qué figuras hacen y sacaban todas estas historias de ahí. Pero este hombre empieza a ver las cosas más científicamente y dice, no, no, es que aquí hay algo, uno más dos, uno más uno, dos, dos más, y empieza a calcularle matemáticamente y entonces la filosofía encuentra lo que se conoce como ciencia. Ahora, dentro de ello es cuando nace la ciencia, pero para este tiempo, siendo Grecia tan amplio, se empezaron a levantar distintas o distintos pensadores y cada uno de estos pensadores tenían sus propios discípulos, sus propios estudiantes. y entonces es lo que se conoce en la época presocrática como las siete escuelas filosóficas y esto es importantísimo porque cuando tú ves la carta de Colosas y tú dices, ¿por qué no tocó esto en filipenses? Porque Filipo se encuentra de la parte de Macedonia y Colosas se encuentra literalmente, si tú vieses el mapa, Colosas se encuentra literalmente aquí, se encuentra en el arco, se encuentra aquí, Colosas se encuentra aquí, entonces ahí está la cremenata de la filosofía, entonces por eso es la diferencia de la temática entre una, una y otra. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Se establecen siete escuelas y solamente voy a hablar en forma breve de ellas, número una, los Jonios, número dos, los Pitagóricos, número tres, los Heliatas, Heraclito, los pluralistas, los atomistas y los sofistas, levanten la mano si alguien había escuchado a estos istas, levanten la mano, hermanos, no pretendo darles una clase, una clase de filosofía, pretendo solamente darles una introducción a Colosas, donde entiendes los filósofos, entiendes Colosas mejor, entiendes por qué Pablo toca estos puntos, se va a entender por qué, porque a diferencia de otras iglesias que eran totalmente judías, aquí tenemos una iglesia que sí tenía muchos judíos, pero que en su mayoría tenía gentiles y cuando tienes varios gentiles ya es otro punto de vista, ok, ahora, lo que vamos a hablar es, vamos a hablar de cada una de estas escuelas brevemente y les voy a dar solamente los puntos importantes de cada una de estas escuelas, porque de esto hay mucho que decir y poco tiempo de explicar en el libro que escribí, ahí lo detallo un poquito más todo, pero solamente les voy a dar los puntos porque si ya se les olvidaron las tres épocas filosóficas, edad mítica, presocráticos, filosofía, entonces, si les se olvidó eso, pues cuantimás las siete escuelas, no, hermano, es demasiado, tu cerebro te explota y el mío también, entonces, vamos a empezar, ok, todos están aquí manos y ahorita la voy a conectar con colosas, porque tiene que ver con colosas, número uno, los jonios, ok, los jonios, una vez más, el mapa, vean dónde está jonia, jonia es esa sección, es cesárea, son los jonios, realmente inician, son tres, los filósofos, les vamos a llamar así, pero es uno, la cabeza de ellos, y es estales de Mileto, el del eclipse, ahora, importantísimo, ahí por el siglo sexto antes de Cristo, una vez más, jonia se encuentra en Turquía, y es la primera escuela que trata de explicar todo por medio del materialismo, vean, del naturalismo al materialismo, o sea, pasa de una parte a otra, ok, siendo el fundador de ello, él utiliza lo que se le llama en griego el logos, logos es la razón, el logos es la razón, teo, Dios, logos, la razón de Dios, razonar a Dios, el estudio de Dios, teología, ok, esto es, todo tiene una razón, dice Tales de Mileto, y todo viene desde la observación de lo que era la naturaleza y de la parte física, ok, y él dice, la mitología, y que es mitología, la razón de los mitos, mitos, logía, entonces, me están siguiendo, hermanos, que es un mito, Apolos es un mito, y había hermanos que se llamaban Apolos, la Virgen de Guadalupe es un mito, y hay gente que creen la Virgen de Guadalupe, es un mito, es una historia, que no está basada en hechos verídicos, la misma iglesia católica dice que es una historia, los mismos españoles cuando mandaron a revisar y a investigar, y no, esto no es real, pero es tanta gente la que lo sigue, pues, y ahora lo tienes que aceptar, es un mito, se va haciendo un mito, que la mitología es eso, o sea, está el dios del rayo, y cuando hay truenos es el dios del rayo, está océanos, el dios del mar, y cuando hay olas y tsunamis es el dios del mar, entonces, tienes estos dioses y eso lo hacen ellos, ok, entonces, pero, en el caso de Tales de Mileto dice, espérate, esto no hace sentido, porque la mitología no la puedes razonar y no se puede probar, entonces dice, por lo tanto, la mitología no existe, fíjate, el pensamiento, es razonico, el universo, dice él, debe tener un origen de la materia, y lo que él dice, hermanos, la parte de los jonios y cuando ves a Tales de Mileto, piensa en esto, agua, yo compré una camisa en Creta, esta vez que estuve el mes pasado, o hace dos meses, y tiene en griego los cuatro elementos importantes que está basado en la filosofía, de ellos, agua, fuego, tierra, aire, ok, son los cuatro métodos que ellos tienen, pero él dice, el agua, es, el agua, la vea, dice, se transforma en todo lo que quieras, si la pones en una bolsa el agua, tiene una forma el agua, si la pones en un vaso, tiene una forma el vaso, si la pones en un mar, tiene una forma, entonces él dice, por lo tanto, el agua, todo está hecho del agua, y el agua es la razón de existencia, y entonces, ¿qué es lo que hacen los filósofos? Tratan de encontrar un argumento suficiente para probarlo, ok, ahora, uno de sus discípulos fue Anaximandro, él, utilizó otro tipo, o sea, fue su discípulo, pero pensaba, decía, estaba bien mi maestro Tales, pero aquí hay una diferencia entre él y yo, y la diferencia se encuentra en que sí, todo es de la materia, todo empieza por la materia, la materia no se crea ni se destruye solamente, ¿qué hermanos? Se transforma y en este sentido dice, pero, tuvo que tener un origen, y esa es la diferencia, y a este origen él le llamó el arquei, o el arge en griego, el principio y origen de todas, ¿qué? Las cosas, y eso cambia el destino, por eso hermanos, cuando Pablo entra a Colosenses, capítulo 1, lo que Pablo trata es de, trata de, de desarraigar la idea, o sea, lo conecta, porque, porque Arquei, ¿verdad? Sí, de alguna u otra manera, es el inicio de todas las cosas, y decían ellos, ok, ¿cómo es el inicio de todas las cosas? La mitología griega, esto es durante la época mítica, ellos decían que todo viene del caos, caos es el creador de todo, es lo que decían ellos, por eso hermanos, cuando traducen estos entre paréntesis, o sea, no lo tengo que decir, lo voy a decir solamente porque, para más información, cuando se traduce del Antiguo Testamento al griego, y tú ves ahí, por ejemplo, Génesis 1, versículo 1 y 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice, y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada, o sea, cuando los sacerdotes griegos, o los sacerdotes de Jerusalén quieren traducirlo del hebreo acá, dicen, ¿cómo le hacemos para que esto se entienda? Por eso, el maestro de, nuestro maestro de hebreo, ahí como que, apasionadamente decía, estos hicieron esto y desarrollaron, destruyeron todo esto aquí, y tiene razón el maestro, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que hacen es que, cuando están traduciendo, como no encuentran palabras, ¿cómo le decimos esto? Ellos en griego ponen, y la tierra estaba en caos, pum, y lo conectan con el dios caos, entonces los griegos lo están leyendo y dicen, sí, caos, ahí está, porque en griego es caos, no desordenada, de esto tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar, pero es algo muy interesante acerca de eso, la mitología decía que era caos, pero los jóvenes pensaron que no, sino más bien que todo venía de un elemento, de un elemento, pero, que este elemento, estaba formado de algo, que tenía límites, y a eso se le llamó el apeirón, porque peirón es límites, y A es la primera letra, de el alfa, esto es, algo que no tiene límites, que es infinito, o sea, fíjate un pensador dice, todo lo que hay, sí, está bien mi maestro Tales de Mileto, sí, sí, pero no es el agua, o sea, tiene que ser algo, o sea, tiene que, tuvo que haber un inicio de todo lo que hay, y ese inicio de todo lo que hay, siempre tiene que existir, porque de otra manera, hubo un inicio de todo, y eso no es lógico, o sea, el todo siempre tiene que existir, porque no se puede destruir la materia, entonces, ¿cómo le haces? Fíjate, son gente que le pensaban, no como nosotros, ya que vemos nada más las series de Netflix, y nos dan todo lo que pensamos, ¿y qué sucede hermanos? Eso es la razón, por la cual, es importante, que Pablo, diga en Colosios 1, versículo 15, dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, ahí está la palabra primogénito, ¿sabes que los testigos están tan torcidos en esta parte? Porque ellos dicen, es el primero creado, fíjate, ni siquiera saben, no saben ni siquiera bien el griego, no entienden ni siquiera bien lo que es esto, porque, en griego, para empezar, los testigos no son fuertes en Grecia, porque está todo torcido su libro, pero la otra parte es que el primogénito no es primero, no es primero, es más, para que lo entiendan mejor, él lo que trataba de explicar, este, este, a Naximandro, es, es lo que siempre ha sido, y que no tiene límite, y que dio el inicio de lo que podemos ver, y por eso lo dice Pablo, el primogénito, ¿de qué? De toda la creación, pum, y ahí, lo que el filósofo no pudo explicar, se lo estoy explicando yo, levantando aquí, ¿me entendió, hermanos? Algunos se quedan como, ¿quién sabe de qué habla el hermano? Ya me dio tantos mandros y miletos, que no sé de qué está hablando, está muy bien, ¿ok? Ahora, eso fue lo que él hizo, por lo tanto decía él, así fue como fue, pero luego, hermanos, viene otro, que es el discípulo de él, que se llama Anaximentes, y él, hermanos, dice lo siguiente, ¿qué? Dice, no solamente es infinito, pero es inagotable, o sea, uno tiene que ver con espacio, y otro tiene que ver con proveer, dice, es inagotable, es algo, que no se puede, ¿qué? agotar, y dice, no, no, no es el agua, como decía Tales, no es tampoco, la materia, como decía este, realmente lo que es, es como el viento, pero ya esto trae otra idea, hermanos, dice, es como el viento, ¿por qué? Porque él cuando ve a los seres humanos, dice, ¿ves cuando mueren? Dice, se les va el viento, se va el viento, fíjate, lo que ellos trataron de explicar, en estos siglos, ya se había explicado, en los primeros cinco libros de la Biblia, el espíritu de vida, el gran yo soy, yo soy, quien yo soy, el Jehová, estos apenas están dando, cuentas, pero ¿por qué? Porque pues no tienen, fíjate, nosotros, que bendición, tenemos la Biblia, hermanos, vamos a trasladarnos, al cuarto siglo antes de Cristo, todos, cuatrocientos años antes, tenemos toda la Biblia, hermanos, y no la leemos, digo, ellos tenían la excusa, de que no la tenían, hermanos, o que si había, no, no la tenían, porque no estaba traducida, ¿al qué? Al griego, pero nosotros teniéndola, y no la leemos, levante la mano, quien no la lee, hermanos, a todos la leen, gracias a Dios, muy bien, entonces, luego, hermanos, viene esta otra parte, levante la mano, eso realmente es la primera escuela, ¿cómo se llama la primera escuela, hermanos? Eso, número uno, junio, ok, número dos, bien, los pitagóricos, levante la mano, quien ha escuchado, oído hablar de Pitágoras, mira, nosotros llevamos a la gente, y vamos a Grecia, y vamos a las islas, y vamos a Turquía, entonces, llegamos, y le digo a los hermanos, de aquí era Pitágoras, y, y, y todos se quedan como, y ese quién es, hermano, quién es Pitágoras, de qué me estás hablando, le digo, Herácleo era de aquí, y ese quién es, híjole, mira, te lo explico mejor, ok, este hombre, tan importante, que lo que hicimos hoy en los cantos, tuvo que ver con eso, levante la mano, ¿quién me está entendiendo, hermanos? O sea, es tan importante este hombre, hermanos, porque él, hace, lo que se conoce como los intervalos musicales regulares, él decía, una vez más, él decía, todo, tiene que ver con matemáticas, y el hombre había viajado a Egipto, y había sido gran influenciado por ellos en las matemáticas, y, y por la religión también, y según él había viajado a Arabia, y a India, y etcétera, etcétera, pero él empieza con lo que dice, no, a diferencia de, el agua, la materia, y el aire, él conectaba toda la creación con números, todo tiene que ver con números, gracias a tales de Mileto, ok, y por lo tanto, decía él lo siguiente, ok, junio, o los junios, buscaron desviar el origen del universo por la materia, pero, por un principio intelectual, determinado y limitado, pero este dice, no, todo tiene que ver con números, todo tiene números, por ejemplo, el sol es uno, y la luna es una, y uno más uno, dos, que filósofos, ¿verdad? pero si los juntas, son uno, porque es un espacio, o, el mar es uno, la tierra es uno, pero si los juntas, es la tierra, y empezó a todo por números, o sea, lo empezó todo a identificar en forma de números, por lo tanto, él pensaba de esta manera, la unidad, y la pluralidad, ok, esto es, la unidad, puede ser dual, porque cuando hay dos unidades, hay un dualismo, métanle pluma por la clase, dice, ya te fuiste por otro lado, espérense, ok, en Colosenses capítulo 1, versículo 16, hermanos, los Colosas creían, que había dos mundos, y si los hay, o sea, lo que, lo que los primeros filósofos dijeron, en cuanto a la materia, está bien, pero luego otro lado, ¿qué tal si es el aire? está bien, pero ya cuando llegas a Colosas, ellos creían en los dos, y decían, así como hay un mundo material, hay un mundo espiritual, y si está bien, lo hay, pero, ¿quién creó, luego, después, ¿quién crea el material, que crea el espiritual? ellos estaban buscando el material, pero todavía no llegan al espiritual, ¿quién creó todo? y, así como en el material, hay reyes, hay tronos, hay potestades, hay gobierno, en el espiritual, tiene que haber, porque decían los filósofos, porque lo material, es realmente una imagen, de lo espiritual, la manifestación de lo espiritual, lo cual es correcto, menos, en este sentido, él decía, Pitágoras, por lo tanto, uno, más uno, es dualidad, pero los dos juntos, es pluralidad, y, es que para aquellos, que tomamos matemáticas, se nos hace muy común, dice, pues hermanos, ¿de qué estás hablando? Uno más uno, dos, sí, pero es que para ellos, este sistema no estaba bien creado, hermanos, por eso para ellos es importante, es interesante, ahora, entre el uno, y el otro, es lo que se encuentra, como la contraposición, y esto es importantísimo, para el filósofo, porque dice, mira, entre el uno, y el otro, está la contraposición, y esta parte que está aquí, es lo que hace, por ejemplo, decían los filósofos antiguos, la materia es materia, y ya, sí, está bien, pero espérate, la mitología griega decía, bueno, te vas a morir, y tienes que llevarte unas, ¿se han visto las películas, cuando les ponen dos monedas? ¿Alguien las ha visto, ¿saben por qué les ponen dos monedas? Porque es para el barco, o sea, le ponen las monedas, porque según ellos, la mitología griega, en la fábula dice, vas a llegar al río, que te va a pasar de la vida a la muerte, y cuando pasa, hay una persona que está en el barco, y el que está en el barco, es una persona que tienes que pagar, y una moneda, se la vas a quitar del ojo, y te la vas a pagar, y te vas a subir al barco, y vas a ir al otro lado, si no te llevas la moneda, no puedes pasar, te quedas de este lado, entonces va a haber un problema, levanta la moneda, ¿quién sabe eso, hermanos? Por eso le ponen eso a los griegos, tiene que ver con fábulas, y mitologías griegas, no va a ir uno pensando, y diciendo, el hermano dijo, que cuando me muera, me van a poner dos moletas, nada que ver con eso, ahora, la contraposición, hermanos, es este concepto, en que decían eso, es materia, pero fíjate lo que hace Pitágoras, es que para que exista una, tiene que existir la otra, y es cierto, o sea, él decía, mira, la única manera de saber el sol, y la luz, es si hay tinieblas, pero lo que hay entre las tinieblas, y la luz, es la contraposición, y esa es importante, entonces, eso le llamó él, el número tres, el uno es la unidad, el dos es dualidad, la tres es contraposición, por lo cual, es la suma, dos más uno, igual a qué vamos, a tres, todos me están siguiendo, si ya los prendo, no se preocupen, ok, ya voy a acabar, ok, ahora, cuatro es la consumación, de la dualidad, es la doble dualidad, y entonces, hay propiedades místicas, que se representan, a través de la cualidad, de los números, y aquí hermanos, es donde realmente, hacía todo sentido, entonces, Pitágoras dice, va a ser esto, va a ser esto, va a ser todo por números, todo se ve por números, por números, y sí, o sea, gracias a él, todo lo que pasa hoy, hay muchas cosas, que gracias a él, pues la verdad, que lo que es geometría, lo que es la música, lo que es, se lo debemos a Pitágoras, totalmente, no es que se lo debamos a él, sino que como que, se dio cuenta, yo siempre he dicho, que la ciencia, es cuando el ser humano, llega al conocimiento, de Dios, no es como que, se lo inventó, o sea, siempre ha estado ahí, antes de Pitágoras, ahí estaban las matemáticas, nada más que pues, pues nadie la había puesto, ¿me entienden?, como él las puso, y por eso, es importante, ahora, ¿qué es lo que sucede hermanos?, Pablo dice, tienes que entender algo, Dios, él es el principio, pero no solamente es el principio, es indefinido, es alguien que, te puede dar constantemente, Dios, siempre es, por eso le llama, alfa y omega, y es bueno que diga eso, porque es un concepto griego, ¿por qué no dice, el alef, que es en hebreo, no, griego, porque los griegos, si pensaban en esto, no que los hebreos no, pero los griegos si, el alfa y omega, y con esto le dice a todos, todos los que tienen, influencia, de los junios, y de Pitágoras, se los sacaba, él es quien él es, él es el principio, y el fin, él siempre ha sido, ah, pero de él, todo lo que vemos físico, vino, él creó, pero no solamente eso, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, ahí está, aún aquello que, que sí, el dualismo dice, los dualistas dicen, había muchos en Colosas, dicen, ok, aquello que, que no puedes tocar, que no puedes palpar, y que sí, sí, también, también él creó eso, lo que nosotros le llamamos, demonios, y potestades, y las huestas espirituales de maldad, lo entendemos ahí nosotros, también, Dios lo creó, y no es que lo haya creado, lo creó, y luego ellos, buscaron su, eh, su propio mal, entonces, esa es la otra escuela, levanten la mano, quien está aquí conmigo todavía menos, si me están entendiendo, entonces, vean cómo hace sentido ahora, por eso Pablo dice, no, es que él lo creó, y él está, versículo 17 dice, y él, versículo, él es antes, de todas las cosas, y es que esto, hermanos, los filósofos, yo sé que tú no lo has pensado, pero unos sí lo piensan, tal vez, yo nunca había pensado, ni me importa hermano, ¿por qué? porque tú, desde que vienes a la iglesia, en el principio, creo de los cielos y qué, pero para que ese versículo, llegara a español, antes de ser en español, tuvo que estar en latín, y antes de ser latín, o la vulgata, tuvo que estar en griego y hebreo, o sea, hubo que haber traducciones, para que llegara a ti, pero, este es el punto de la clase, hermanos, una cosa es, tienes la información, pero lo crees, hermana Mireida, usted lo cree, ese es el otro punto, la hermana dice, me despertaste de Pitágoras, lo crees, ese es otro punto, hermanos, porque, tú puedes decir hermano, yo creo que Dios lo hizo todo, no, eso es lo que dices, porque Ricardo lo dice todo el tiempo, pero lo crees, ¿sí ves la diferencia, hermanos? entre la convicción, y la creencia, se encuentra la persuasión, y la persuasión, no es suficiente, para, estar convencidos, y entonces, en la iglesia, había algunos, como siempre hay en la iglesia, hay algunos, que se hicieron miembros, pero que, que decían, no, sí creo en Dios, pero, no creo en todo, hay algunos que hacen eso, creo en Dios, pero eso de que la víbora habló, no, eso no lo creo, bueno, es que, no puedes creer en Dios, y no creer en todo el libro, o sea, ¿quién te, quién te, quién eres tú, para decidir en qué crees, y qué no crees, no, no, es que sí creo en Dios, pero eso de que se fue el día, en un carruaje de fuego, no, a mí se me hace que, se la soñó, estoy siendo, ¿qué hermanos? Logista, razonico, y algunos son, serrazónicos, se cierran, estoy usando la razón, yo no solamente, lo leo, lo creo, y esa es una gran diferencia, ahora, los filósofos hermanos, tenían este, ellos no tenían esto, y nosotros lo tenemos, la tercera escuela, ya vimos la primera escuela, que se llama, y la segunda, y la tercera, eliatas, ok, ahora, va a haber examen, no, pues si ni se acuerdan, de las tres, no, para qué les hago examen, Kalev está aprendiendo, ahorita japonés, y dice, papá, es que está bien complicado, ándele, yo no le dije, usted quiso elegir la clase, puras rayas, ve y todo, quién sabe qué está viendo, más vale que está listo, porque cuando vayas a Japón, tienes que hablar, tú, yo no voy a hablar, yo sé muy poco de, de japonés, Toyoka, Toyota, Suzuki, es lo único que se le digo, más vale que tú sepas, los eliatas, ok, eso es para despertar a los hermanos, los eliatas, muy bien, ahora, los eliatas hermanos, este hombre, empieza, por este, y tienen que entender, son filósofos, tienen un pensamiento, y se ponen en su escuela, ok, se llama Parménides, y Parménides, ok, realmente toma la parte de los pitagóricos, y dice, ok, no estamos convencidos, de los materialistas, pero si le gusta la parte de la, de la ciencia de los números, pero su actitud hermanos, era muy crítica, en cuanto a las religiones, y él decía lo siguiente, fíjate, él juzgaba, dice, no hace sentido, que los dioses, y son dioses, sean semejantes a los humanos, no hace sentido, dice, el dios es dios, y el humano es humano, ¿por qué? porque él, lo veía distinto, él nació, en lo que se conoce, Elia, por eso se llaman Eliatas, ok, y, él, basa toda su, su filosofía, en lo que se conoce, como el poema, de Parménides, y el poema de Parménides, para, para explicarlo, de la manera más sencilla, hermanos, es un poema, que se llama, el poema de los dos caminos, ok, es la forma, o sea, él habla en su poema, y dice, ok, un camino, se le llama, el camino de ser, y otro camino, el camino, ¿de qué manos? De no ser, ser, o qué manos, ¿quién ha escuchado esta? En inglés, to be, ahí está, ahí está, you speak English, ok, to be or not to be, él, lo que decía, hermanos, era que, un camino, tiene la verdad, y otro camino, tiene la mentira, y de ahí viene la idea del ente, ente, la idea común, de las cosas que son, del ser, esto es, esto es una piedra, ser piedra, eso es una bocina, ser bocina, o sea, él decía, todo tiene su ser, por lo tanto, si todo tiene su ser, también hay cosas, para que eso sea, a ver si lo explico de mejor manera, porque ya los veo medio sacados de onda, mira, esto es una piedra, más o menos, levanten la máquina, a ver la piedra, hermanos, ok, la piedra tiene un límite, si lo ven, después del límite, no hay nada, entonces, para que la piedra sea, también tiene que, no haber nada, al no haber nada, existe la piedra, levanten la máquina, me entendí, hermanos, y entonces, él, a uno le llamaba, el ser, y al otro, el no ser, la nada, para que me entiendan, y decía, para que exista, tiene, por un lado, que no haber qué, no haber nada, y ese ser, verdad, es, es algo que existe, y le llamó, de esta manera, el ser, lo que también, se le va a llamar, los entes, pero el segundo camino, hermanos, no es nada, qué pensamiento tan profundo, los veo así, como pensativos, tenía mucha razón, el hombre, tiene mucha razón, o sea, pero no que esté todo bien, entonces, imagínate tú, hermanos, este tipo de escuelas, plantadas, por toda Grecia, para que me entiendan mejor, republicanos y demócratas, no voy a preguntar, quién es aquí, y ya sé quiénes son, o dijo un hombre, no puede haber cristiano, que sea demócrata, pues no sé dónde sacó su ida, no sé qué piensas tú, pero esa es la ida, y luego, Zenón de Elia, que fue un discípulo de Parménides, estableció lo que se conoce, como la idea de las paradojas, y nada más quiero decirles, hermanos, que antes de entrar, a las próximas lecciones, aquí les presento, las tres estatuas más importantes, estos sí están tremendos, pero estos no son, de la parte de los presocráticos, de las siete escuelas, estos son, de la filosofía clásica, hermanos, Sócrates, Platón, y Aristóteles, y estos hermanos, mis respetos, tienen un pensamiento increíble, y en la Biblia, encuentras frases como, vamos a leerlo, Hechos capítulo 17, ahí dice, en el versículo, esto lo está haciendo Pablo, en Atenas, Hechos 17, voy a leer el versículo 18, dice, y algunos filósofos, de los epicureos, de los estoicos, disputaban con él, o sea, estos que están peleando con Pablo, tienen esta influencia, que les estoy diciendo, por eso se las estoy enseñando, pero fíjate, como dice el apóstol, el apóstol, este, Pablo, en su argumento, dice, lo siguiente, versículo, versículo 26, y de una sangre, ha hecho, todo el linaje, de los hombres, para que habiten, sobre toda la faz, de la tierra, y les ha prefijado, el orden de los tiempos, y los límites, de su habitación, para que busquen a Dios, y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente, no está lejos, de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, escucha, porque en él vivimos, nos movemos, y qué, y somos, esa es una frase, qué manos, filosófica, pero, de cuándo, desde aquellas siete escuelas, fluyó, a los tres grandes filósofos, de la filosofía clásica, y en todo el mundo griego, cuando estás en Colosas, cuando estás en Atenas, la gente, lo cree, unos creían todavía, la mitología, en los mitos, las fábulas, pero otros creían en esto, en la razón, no, 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 esto no ha sentido, Pablo, esto no ha sentido, hermano, no ha sentido, hermano, esto no, no me, como que no me suena bien, y algo está mal, algo no hace sentido, y dice, como algunos de vuestros propios poetas, también ha dicho, porque el linaje es suyo, ¿qué? Somos, ahí está, los poetas llegaron a decir, es que, tenemos que ser hechura del que hizo todo, o sea, de otra manera no hace sentido lo que pasó, ¿qué hace la Biblia? ¿qué hace el Nuevo Testamento? ¿qué hace la Palabra de Dios? Le da respuesta a todas esas preguntas, que tuvo las sociedades antiguas, por mucho tiempo, nosotros tenemos la Biblia, y no la leemos, imagínate tú, que le hubiéramos dicho a Pitágoras, mira Pitágoras, déjate de quebrar la cabeza, tómale, anda, que le hubiéramos dicho a Tales, mira, eso de que el eclipse, eso no es nada, aquí dice más, toma, pero, con esto acabo, muchos, bajo su razonamiento, están convencidos, que esto es un mito, que es una historieta, ah, pues no me preocupan esos, porque a esos se les llama, incrédulos, pero, los que me preocupan, es que, hermanos, es que yo si creo acá en esto, pero, eso de que la burra, le habló al profeta, cuando has visto que una burra, le habla al profeta, hermano, a mí se me hace que tú, ya estás volviéndote loco, eso si me preocupan, porque de eso si hay muchos, cristianos, que no creen en toda la Biblia, levanta la mano a quien me entendió, hermanos, lo abro para preguntas, preguntas, hermanos, Preguntas, preguntas, ¿sí? ¿No es el primero? Sí, el primogénito no es el primero, en el contexto que lo dice Pablo, en Colosas, ¿se lo explico mejor? Usted está pensando ahorita en forma hebrea, el primogénito es el primer hijo, pero en el contexto de Colosas 1.15, no está hablando del primer hijo, y lo explica, el primogénito de toda qué, la creación, entonces, quien lo ve literal, dice, bueno, entonces aquí dice que Jesús fue creado primero, no es lo que está diciendo, porque el primogénito es estatus de autoridad, es lo que decía el filósofo, el arquei, hubo un inicio, pero ese inicio nunca tuvo inicio, siempre ha sido, a eso se refiere Pablo, de ese arquei, de la peirón, del cual estamos hablando, ¿me entienden los términos? es Jesús, siempre fue, siempre ha sido, y siempre será, ahí conecté la filosofía con, espero que se haya entendido, no me digas, 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 que me puede dar perdón, solo de Jesús, la sangre de Jesús, y un nuevo corazón, solo de Jesús, La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús.